hola y favoritos bienvenidos una vez más a mi canal bueno señores la verdad es que me estaba preparando para sentarme a grabar y tengo días queriendo sentarme a dar mi opinión sobre esta locura que está pasando en internet sobre estos trend estos hashtag que sean esos súper famosos de self-care de skin talk de sephora baby sephora kids y toda esta locura que todo digamos que lo todo esto lo ocultan detrás del self-care y la verdad es que yo les digo algo en las redes sociales realmente a mi modo de ver esta es mi humilde opiniones no son malas son buenas todo depende del uso que le demos sinceramente todo depende de para qué utilicen las redes sociales porque sea la red que sea youtube sea la red que sea hay hay vídeos o hay gente explicándote desde cómo poner una lámpara a como qué temperatura puedes poner en la lavadora por ejemplo un suéter de lana que ahorita yo estaba pensando sobre un asunto de un suéter de lana entonces tú dices hay muchas cosas muy buenas que se pueden encontrar en millones son buenísimas las redes para muchas cosas pero últimamente hay como un descontrol hay como una locura con esto del self-care que lo están enmascarando y para mí esto es como una bola una bola de nieve verdad que se va haciendo cada vez más grande y ahora mismo esto va en bajada sin control sin freno y llevándose a todo lo que está por el medio y a mí realmente donde más me me hace como me los oídos en los oídos los ojos realmente es lo que esto o esto lo están viendo criaturas de 7 8 9 10 años que resulta de que ahora estas criaturas están viendo esto y están empezando a entender que como ellos están no están bien niños de estas edades que empiezan a preocuparse por imperfecciones o a inventarse imperfecciones que realmente no tienen o empiezan a imaginárselas y empiezan a tratar de querer encajar o tratar de estar o a tratar de ser aceptado que no es posible que niñas o niños de esa edad estén preocupadas por si le salen líneas de expresión o están preocupadas de por ejemplo yo 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 lo que tengo ahora mismo son las cremas y las cejas media hecha hoy las reglas ojeras hoy este rojo que siempre me sale esta manchita roja aquí o hoy tengo una mancha aquí o sea eso no es para esas criaturas y resulta que ahora por todo lo que están viendo en las redes pues eso es lo que ellos están entendiendo y están entendiendo que ellos están mal y están entendiendo que ahora su preocupación en vez de preocuparse por salir a jugar al parque en vez de preocuparse por cosas de que van acordes a su edad ahora están preocupando porque si tienen líneas de expresión porque se están envejeciendo con siete años de si les va a salir una arruga de si están gorditos de si tienen la narguita bien de si como se ven criaturas de 7 8 9 10 años y hasta más adultos entonces me he puesto a ver en las redes que hay mucha gente opinando si mucha gente diciendo que esto es culpa de las marcas que esto es culpa de las tiendas porque hay marcas y hay tiendas que se están viendo beneficiadas con este boom porque hay niñas de 7 u 8 años que van por ejemplo a sefora a comprarse niacidamida o a comprarse ácido cítrico o a comprarse retinol imagínense ustedes a pieles usando retinol y esto no es que solamente están en las redes estoy escuchando casos reales bueno lo de las redes no es mentira pero estoy escuchando casos reales de hijas de prima que tiene una amiguita que la mamá la llevó y se compró niacidamida una niña de 8 años y se puso el producto ya te saben que esa piel se quemó esa niña tiene ahora la piel quemada entonces ahora hay que empezar un proceso de ir al dermatólogo a ver qué y una cantidad de crema una cosa que es innecesaria absolutamente yo a mí de verdad que este tema me es como que me prende las alarmas me me causa un poco de un poco no bastante confusión porque me hago mil preguntas como es que va una niña de 7 8 años al sefora y se gasta haciendo 100 porque señores un producto en sefora no no te cuesta cinco euros y menos de este de este calibre no entonces me hago mil preguntas y la que más me da pena la que más me da preocupaciones porque tú dices es que realmente y lo digo desde ya una persona adulta realmente no se está cultivando lo que es el real self-care el self-care real o el cuidado porque uno lo dice en inglés pero en español es preocuparte cuidarte a ti mismo es de qué trata de cuidarte a ti mismo de cuidar tu interior de fomentar el cuidado interior eso es el self-care de preocuparte por ti de tu bienestar de sentirte bien contigo mismo y no esto que estamos viendo en las redes que es una locura que el self-care ahora es ir a la tienda comprarte niacidamida comparte retinol y aplicártelo o el ir maquillada como una puerta porque se pone una cantidad de locas de maquillaje arriba y ese es el self-care eso para mí es estar preocupada por ti que no te aceptas entiendes que estás mal y entonces necesitas la aprobación de otro si lo que está de moda es ponerse y así de mira pues yo voy me la compro y me la pongo de paso hago un vídeo lo subo a las redes y me siento esperar los like los reviews los comentarios verdad y si eso no pasa pues eso también es un problema el no recibir like el no recibir comentarios de no recibir auge eso también es un problema porque no están siendo aceptados o porque como en las redes están viendo que eso es lo que está en boga y yo no estoy así y eso es lo que todo el mundo dice guau qué bien qué bonita qué chula qué espectacular pues yo quiero eso también para yo sentirme aprobada yo sentirme aceptada señores vamos a fomentar el trabajar y el nutrir nuestro autoestima para que estas cosas no pasen entonces señores a lo que vine porque es que de verdad que este tema a mí me me supo un poquito mi mensaje es vamos a cultivar señores el autoestima vamos a cultivarlo vamos a trabajarlo porque yo creo que cuando uno tiene un autoestima bastante firme y bastante seguro en la medida de lo posible todas estas situaciones que aparecen en las redes sociales no nos atacan y no terminan pasando este tipo de situaciones las redes sociales son buenas como les dije al principio pero también tienen muchas cosas malas vamos a incluso una forma de cultivar es mira esta cuenta a mí no me hace bien tengo amigas que me dicen mira yo no sigo a fulana porque es que no me identifico con su estilo de vida no me gusta no me hace bien y prefiero quitarlo de allí o sea prefiero quitarlo de mi fit entonces vamos a trabajar nuestra autoestima porque cuando trabajemos en autoestima vamos a entender que estamos bien vamos a entender que somos perfectas aún con arruguitas que no son imperfecciones a la final simplemente significa que estás viviendo mira louis tiene una frase que a mí me gusta mucho una vez está diciendo hay las paticas de gallo y tal y cual y me dice es que esas paticas de gallo sabes qué significa que te ha reído muchísimo en esta vida salen porque verá uno siempre tiene esta expresión y por lo general esta expresión así es porque te ha reído muchísimo en la vida entonces en vez de ver que tengo paticas gallo me estoy envejeciendo tengo que ponerme algo tengo que buscar vamos a cultivar el esto simplemente es porque me he reído muchísimo pues vamos a reírnos mucho perdón vamos a reírnos mucho más en esta vida entonces ocultar poros ocultar ojeras ocultar imperfecciones quiere lo único que quiere decir es que tú no te aceptas a ti mismo y que quieres que los demás te vean perfecta y resulta que dentro de ti no te ves así ni te quieres así está buscando algo en los demás que no tienes y que entendamos señores que uno se puede preocupar de ti mismo porque no es que ahora no te pongas una cremita no es que ahora no no mira yo estoy aquí hablando yo me puse mi crema mi amor y me arregle la cejita para no verme tan desbaratada una cosa es eso y otra cosa es que a mí se me vaya la vida y que me preocupe y que me amargue la vida el no verme súper estirada el preocuparme de que si se me ven las ojeras de que si se me ve una marca de que si se me ve algo si se te va la vida en eso si se te preocupa y te amarga la vida en eso entonces eso no no está bien esto no está bien usted puedes preocupar por verte bien te puedes obviamente preocupar por andar bien vestida bien planchadita no sé qué estás eso digamos que entra dentro de lo normal pero cuando te amarga la vida y cuando te obsesiona la vida es que no está bien cuando te comparas con otro que esta está perfecta o ésta tiene mejor cuerpo o yo estoy más gordita o no está bien y por último señores que es algo que mira voy a dejar caer así una niña de 7 8 9 la edad que sea que no trabaje y que vaya a sefora y se gaste 200 300 dólares euro me da igual la moneda solo no va verdad va un adulto con ella de algún lado sale de dinero algún padre o algún adulto vamos a decirlo así aporta y lleva a esas criaturas a sefora entonces que estamos haciendo que estamos haciendo yo ahí se los dejo porque los niños no van solo ni se inventan el dinero ni lo agarran en las hojas se los da alguien o se los da un padre o se los da algún adulto y tampoco estamos colaborando porque una cosa son las redes porque es muy fácil echarle culpa a las redes pero de muchas veces el problema empieza en otro lado y no en las redes porque es muy fácil decir no las redes las redes las redes no las redes no son las culpables ni las empresas ni las marcas que aprovechan obviamente aprovechan eso es un negocio pero el fomentar el autoestima el fomentar la educación el fomentar la nutrición interna no es culpa de las redes y no es trabajo de las redes así que yo eso lo dejo por allí caer porque mi amor no me iba a quedar con la boca callada así que nada señores esta es mi opinión cuéntenme qué les pareció cuéntenme qué opinan ustedes cuáles son sus puntos de vista quizás estoy no estoy viendo un punto de vista que ustedes si vean déjenme eso en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo bye